Yo no sé qué pasó que me dio María Estés Que me dicen que va, ya no te quiero ver Tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dicen bye bye, ya no te quiero ver Yo no sé qué pasó que me dio María Estés Que me dicen que va, ya no te quiero ver Tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dicen bye bye, ya no te quiero ver Música Yo no sé qué pasó que me dio María Estés Que me dicen que va, ya no te quiero ver Tan felices que fuimos el día de ayer Hoy me dicen bye bye, ya no te quiero ver Música Música